Y la Nagateno, la recibimos en este momento en día a día. Es un placer tenerla conversando un poquito en la tanda. Estás divertida, la estás pasando bien, eso es lo importante. Me encanta, me parece súper divertida. Me encanta, me encanta la buena onda que tienen todos. Bien, me encantó. Veo que ustedes se divierten trabajando y eso es súper importante. Eso es fundamental. Coordinadora de hotelismo y hotelería en ITU. Bueno, para contarnos sobre este evento que se viene el próximo 28 de septiembre, que se llevará a cabo la primera Expo Ospi. Y se trata de una feria enfocada 100% en la temática empleabilidad. ¿Es correcto? Exactamente. Es la primera vez que se hace en Uruguay. Es mañana. El Hotel NH Columbia lo organiza nuestra institución, la ITU, con un gran esfuerzo. La idea principal es hacerles llegar a nuestros egresados y estudiantes del mundo de la hospitalidad el abanico de posibilidades que hay en el empleo, en el Uruguay y en el exterior. Así es. Exacto. Empleabilidad y capital humano para la industria de la hospitalidad, justamente. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Por dónde viene? Bueno, la idea principal, la iniciativa, es poder traer eventos innovadores para el egresado, para el estudiante y poder inspirarlo a seguir creciendo. Mostrar nuestro potencial en nuestro rubro del empleo dentro del Uruguay y fuera del Uruguay. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo, la ITU organizó por primera vez este evento, que será mañana. Tenemos 150 asistentes, hay speakers muy relevantes del rubro dentro del Uruguay, hay stands también de empresas de capital humano. ¿Dónde, por ejemplo, qué pasa? ¿Le toman entrevistas, les explican? Porque los conferencistas, digamos, uno más o menos se entiende, pero el resto, ¿qué es? ¿Se les cuenta cuál es la oferta que hay, qué es lo que se necesita? Las bases son tres. Son tres principios que queremos hacerles llegar a los interesados. Uno es inspirarlos con historias, historias de sacrificio, pero con éxito, que esos son nuestros speakers. La otra es brindarles herramientas. ¿Qué significa? Nosotros debemos prepararnos para una entrevista de trabajo, de cómo presentarnos y cómo mostrar nuestro potencial, no solo profesional, sino como seres humanos. Entonces, hay una serie de ejercicios y herramientas para presentar, para que ellos practiquen y se enriquezcan. Y bueno, por otro lado también es informar las posibilidades que hay, porque cuando hablamos de hospitalidad, hablamos de gastronomía, hablamos de hotelería. Eso te iba a preguntar. Claro, ¿qué incluye ese rubro o que abarca de alguna manera? Exactamente, transportistas también del rubro turístico, guías turísticas. Claro, es toda la cadena. Y tenemos que pensar que muchas veces llegan personas a trabajar con nosotros en hoteles o en restaurantes que no han tenido la posibilidad de estudiar. Pero el turismo y la hospitalidad les da una opción de comenzar una carrera desde cero. O sea, brinda un trabajo. Entonces, a veces son personas que aún no han empezado a estudiar y que pueden inspirarse a hacer un cambio en sus vidas y empezar una carrera sin importar la edad. Muy bien. Y tú decías hoy que está dirigido a estudiantes del ITU, pero puede participar... Estudiantes o egresados, ¿no es cierto? Pero puede participar cualquiera. Sí, sí, sí. Estudiantes y egresados de todos los rubros y sin duda a todos los interesados son bienvenidos. Claro, gente que esté vinculada y punto. O sea, que esté vinculado, que esté afín a lo que es el turismo, a la hospitalidad y demás. A la mayoría de las personas les gusta viajar. Claro. Y a los que les gusta viajar te dicen yo quiero estudiar hotelero. De ese lado también. Vamos todos. No miremos sobre el lugar, claro. Sí, exactamente. Pero no, estamos abiertos a todos los públicos interesados en el rubro de la hospitalidad. Si son egresados o estudiantes, bueno, ya tienen algún tipo de conocimiento. Pero si no, por supuesto, las puertas están abiertas. Y capaz que es una forma de ir viendo, ¿no? Sobre todo para los chicos más jóvenes. Y más jóvenes o gente que se está reconvirtiendo también. Sí, por supuesto. Porque eso pasa mucho para ir a explorar. Totalmente. Para ver de qué se trata. Me encanta. A ver de qué actividades van a haber en esta expo. Ospi, en qué consiste todo. Bueno, vamos a tener seis expositores, por un lado. Y después están las speed interviews, que son ejercicios de entrevistas de trabajo donde podrán deambular los participantes y les podrán dar un feedback y cómo mejorar. Eso me parece fantástico. A mí también. A lo práctico. Claro. Porque vos decís, tenés que ser honesto. No, 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 está bien. Pero una entrevista de trabajo es un ejercicio también. Tenés que estar colocado, ¿no es cierto? Sí, creo que lo principal es que cada uno debe tener el objetivo claro. Pero a dónde quiere llegar en una entrevista de trabajo. Y tiene que tratar de mostrar su mejor potencial. Sí, esa impresión es fundamental. Esa primera impresión. Totalmente. Así que bueno, eso. Y después también van a haber stands de empresas de recursos humanos, de capital humano, donde podrán hacer consultas de formas de búsquedas, de armados, de cuáles son los cargos que hoy en día se están buscando, etcétera. Son tres... Hablamos de esta primera edición, Cheria, ¿no? Sí, la primera. Y Julito, al pasar, hablaba de lo que es reinventarse. Y creo que la pandemia, que sacudió fuertemente a lo que es el turismo, trajo mucha enseñanza, ¿no? Y de dónde, y cómo reinventarse y cómo que surjan este tipo de eventos y otros tantos que deben estar en planilla, de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Reinvertarse y sin importar tampoco la edad, digo, en la hotelería y en la astronomía. Tenés personas de todas las generaciones trabajando en conjunto y todos queremos progresar de alguna manera. Así que bueno, muchos querrán de reinventarse después de la pandemia y de repente ser bienvenidos al mundo del turismo, que estaría genial. Qué bueno. ¿Es entrada gratuita o no? ¿Se paga un ticket? ¿Cómo es eso? Tiene un costo que es directamente con la ITU. Ah, eso hay que contactar con ITU. Sí, exactamente. O pueden contactarte a través del Instagram. Recordemos que ITU va con H, ¿no? Por si alguien no lo conoce, es ITHU, por las dudas, para que busquen en redes o donde sea, ¿no es cierto? Y va a ser todo el día. Sí, empieza a la mañana, termina a la tarde, tiene un almuerzo al mediodía también. Está todo completo. ¿Habrá? Bien. No, no, es eso. ¿Empieza? Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. Y hablaste de varios speakers, ¿son todos uruguayos? Hay un argentino que trabaja en el Sofitel. Después está Virginia Castromán, que es uruguaya. También está Carlos Pera, que representa Costa Cruceros. La mayoría son experiencias de uruguayos o gente que vive en Uruguay y vino del exterior a volcar su experiencia. Y este tipo de actividades la han visto en otros lugares del mundo, quizás como experiencia, como... ¿Cómo le surgió? Bueno, mira... ¿A quién se le ocurrió? Para mí es la primera vez que yo escucho que se hace y se arma. Bueno, bien. Sí, tengo unos cuantos años de hotelería y yo nunca había escuchado y me parece grandioso. Ojalá cuando yo era estudiante hubiera tenido la oportunidad de, digamos, de tener esto. Es la primera en Uruguay y la verdad que esperamos que sea la primera de muchas. Eso siempre crece. Y bueno, la AITU siempre trabaja para mejorar y para enriquecer, sobre todo a los egresados también. Porque muchas veces cuando uno termina de estudiar hotelería hay pocas cosas para continuar. O sea, hay... O sea, siempre se pueden hacer... No hay posgrados, digamos. Ahí va. Los posgrados que hay en la mayoría de los países del mundo no están relacionados con la hotelería. Están relacionados con cosas asociadas. Ya sea recursos humanos, recursos laborales, contabilidad, etc. Hay, pero no tanto. Entonces está buenísimo que sepan que se puede seguir a más. A veces sos egresado, hiciste un trabajo un tiempo y querés innovar dentro del hotel. Hay todos los oficios. Porque tenés la persona de mantenimiento, tenés el recepcionista, tenés el anfitrión. Es que uno no imagina a veces la cantidad de tareas que se pueden cumplir. Y por ahí descubrís una que decís, bueno, pero a mí me gusta eso. Epa. Sí. Entonces es bárbaro. Sí, está genial. Qué bueno. Ilana Gatenon, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Recordemos, es en el NH Columbia, en la ciudad de Vieja, mañana viernes. Mañana jueves, perdón. Jueves, jueves, jueves. Jueves, perfecto. Y se contactan con el ITU. Exactamente. Los esperamos y muchísimas gracias a ustedes. Por favor, a ti. Danos un consejito, Miguel. Si te digo 60 años. Sí. Industria Nacional. Miguel Arispe, sí. Service, post-venta, distribución en todo el país. Sí. ¿De qué estoy hablando? Pero de llames. No podés hablar más. Nadie que de llames. Feliz aniversario por muchos 60 años más. Este llames que son los mejores productos con el mayor respaldo. Y está cumpliendo 60 años. Y bueno, y va a seguir de largo, ¿no? Siempre presente en nuestras vidas. Sí, llames desde siempre. Yo nací con llames. Sí, bueno. Sí, claro. Y vos lo viste crecer a llames. Lo viste crecer. Pero qué atrevimiento, mira. Disculpas, Silana. No, no, no. Es un ping-pong espectacular. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes volvemos después de esta tanda. Gracias.